Estamos rojos de pasión, ocho y casi nueve de la noche en la República Argentina. Como saben, Independiente continúa inhibido, todavía no ha resuelto técnicamente las inhibiciones, el entrenador continúa sin poder contar con ellas. Como no estuve en estos días y no pude ni hablar, ni expresar, ni contar nada, al menos de lo que pienso sobre lo que pasa, tratando de estar informado, quiero decir algunas cositas. Está muy claro y está totalmente justificada la reacción del hincha Independiente, la reacción, el enojo, el disconformismo, la frustración por no haber resuelto el problema que tiene un solo responsable y es la Comisión Directiva Independiente. La responsabilidad de no resolverlo, la responsabilidad del tiempo para resolverlo y la consecuencia que eso implica en lo deportivo. Por eso, para algunos habrá sonado una patriada, aquellos que tenemos muchos años de cancha, sabemos, conocemos, que cuando nada de esto funciona, y encima en lo deportivo, el equipo no da nada, por eso es tan importante el fútbol, las consecuencias están en las tribunas. Y ayer, desde los cuatro costados, como dijimos en el programa y en la transmisión, y en el postpartido, antes, durante y después del partido, hubo canto de desagravio hacia la Comisión Directiva. Yendo estrictamente al tema inhibiciones, me gustaría profundizar en esto, y está clara cuál es la consecuencia de no levantar las inhibiciones. La desprolijidad, el cuarto partido sin poder contar con los jugadores, la consecuencia que eso lleva en lo deportivo. Y eso no tiene mucha explicación. Ahora, como nos gusta hacer enrojos de pasión a cada uno de los que compone el programa, y como lo hicimos siempre, a mí me gustaría profundizar un poco, al menos desde mi punto de vista, cuál es el punto por el cual se llega hasta acá. Porque el resultante es muy fácil. No levantaste las inhibiciones, tenés la culpa y listo. Y no voy a hablar de herencia, ¿eh? No voy a hablar de herencia. No voy a hablar de herencia. Voy a hablar de esta Comisión Directiva. De por qué creo que las razones, los motivos, los fundamentos, por lo cual todavía no llegó a levantar las inhibiciones, tiene un origen que no es ni siquiera de ahora. Ni que no entre una transferencia, ni que no entre un pago. He escuchado muchas pavadas con respecto a eso. He leído muchas estupidez. Y cada uno queriendo acertar o dar la talla en la información, se dijo y se le dijo 700 veces. Todos podemos equivocarnos a la hora de dar información. Lo que no podemos hacer es decir algo que no pasó, no que no pueda pasar, que no pasó. Ahora, yo tengo claro que acá lo que hay es un problema de gestión, que termina repercutiendo en lo que tiene que ver con el levantamiento de inhibiciones. Y claramente, más allá de los griteríos, los argumentos poco fundamentados y cosas que para mí no cambian nada, para mí hay que hacer un análisis profundo de por qué Independiente llega hasta acá contando las monedas para levantar la inhibición, claramente tiene que ver con un problema de gestión. Y tiene que ver con un problema de gestión económica. Que ni siquiera se trata de la administración de esos recursos. Porque, si nos ponemos a pensar, probablemente sea saludable que Independiente, con recursos propios, pueda afrontar sus obligaciones. De hecho, está pagando las inhibiciones con recursos absolutamente genuinos como la venta de los palcos y las plateas y la venta de un futbolista. Nada más y nada menos. Con lo cual, si eso estuviera mal, tampoco podría hacerlo. Sin embargo, lo está haciendo. Pero el problema es mucho más profundo y mucho, para mí, más grave. Que es la poca generación de recursos extraordinarios que tiene Independiente. Independiente no le alcanza. Con eso no le alcanza. Por eso cuentan las monedas. ¿Por qué Independiente está inhibido que... Está bueno titular, pero poco profundizan. Desde marzo, desde mayo, están las inhibiciones. ¿Por qué no la resolvió a Ante Independiente? ¿Por qué no la resolvió? La respuesta no exime la responsabilidad. La respuesta es porque no tenía la plata. El problema es por qué no tenía la plata. No, saber o no saberlo. Y el problema está... Es que Independiente no genera recursos extraordinarios. No tuvo una buena política deportiva. No pudo potenciar jugadores. No pudo vender jugadores inferiores. Porque en el fútbol se hizo casi todo mal. Y llega nadando a la orilla como puede. ¿Cómo es como puede? Y claro, en marzo y en abril no podía vender los abonos a palcos y a plateas. O sea, tenía que esperar inevitablemente hasta ahora para recaudar. Por eso, estos son los recursos que tiene Independiente. El problema está en que estos sean los únicos recursos que tiene Independiente hoy por hoy. Por eso es mucho más profundo que... ¿Por qué pago no paga? Hay que ir al origen de la cuestión. ¿Por qué Independiente no produce como tiene que producir un equipo grande? ¿Por qué Independiente no se vende como vende un equipo grande? ¿Por qué? ¿Por qué si no tiene sponsors que son amigos de la gestión no vende más? ¿Por qué Independiente todavía no pudo vender el nombre del estadio? ¿Por qué Independiente no tiene una política, no sé, de comercialización del estadio? ¿Por qué Independiente no tuvo una política deportiva, lógica y acorde para potenciar jugadores para poder venderlos y hacer cajas? ¿Qué es lo que hacen los clubes? No hay nada. Yo cuando discute el tema de la SAD y eso, digo, no, no hay mucho. Yo secreto. Potenciás jugadores, los vete, recaudás, gastás menos de lo que te entre y listo. Ya estás administrando el club. No hay mucha... A ver, el tema cuando hace desastre. Gastás lo que no tenés o la política deportiva que tenés es tan mala que te la pasás tapando agujeros. Algunos que escuchan Rojo de Pasión de hace mucho tiempo sabrán que yo critiqué el mercado de pases inicial. Probablemente nos confiamos, yo me confié que ese plantel no iba a estar para grandes cosas, pero como Independiente estaba inhibido y tenía que resolver algunas cuestiones, podría zafar entre comillas. Pero dije que no se sale de las crisis, Tommy que tiene buena memoria se lo va a recordar, si no se invierte fuerte en el fútbol. Porque la mejor manera de salir de las crisis es con equipo competitivo. Y eso no pasó. Pero no es que no pasó. Lo peor es que dijeron que iba a pasar. Que había una ingeniería para resolver ese tema. Y en ese momento en el fútbol se gastaron nada. Todos jugaron a préstamos, libres, pensando que podía zafar. No zafó. Corrió riesgo del descenso y de ahí en más todo el tiempo tapando agujeros. No clasificó Copas Internacionales. Es cierto que hay inhibiciones. Yo no me hago el boludo con eso. Yo sé que hay muchas cosas para pagar. Pero el problema inicial es que desde aquel día vos estás tapando agujeros deportivos porque erraste. Y volviste a errar. Y no generar recursos extraordinarios. Entonces, ¿el club hoy cómo se administra? Con los recursos que ingresa del club. ¿Cuál es el problema en un club normal? Ninguno. ¿En Independiente no alcanza? ¿Por qué? Porque hay que pagar. Esto no exime la responsabilidad que tienen los dirigentes. Pero sí en la construcción de todo lo que yo conté antes. Después de cómo lo puede decir un y cada biribiri. O palabras fuertes que suelen bien para decir, uy, qué barba. Yo trato de fundamentar y desarrollar una idea de por qué Independiente hoy tiene que esperar que un banco saque un Swiss para que alguien diga, che, acá está tu plata. Levantame la inhibición. El problema, el origen del problema para mí es ese. El problema es que Independiente no genera los recursos para los problemas que tiene. Y eso es ingeniería. Y eso se dijo que iba a estar. Y yo no lo veo. Después, la potencia, que se digan las cosas, el fundamento, el sustento, es otra cuestión. El problema, en el fondo, para mí, Independiente, es ese. No genera para lo que tiene que pagar. Y lo que le ingresa no le alcanza. Porque aún resolviendo el problema de las inhibiciones, tienen que reforzarse como equipo. Y los jugadores que vinieron por ahora, decí que se van a empezar a pagar después, dentro de todo. Porque si tuviera que gastar dinero ahora, ¿cómo haces? La caja es una sola. Por eso, por eso, y por muchas cosas más que Independiente debe generar, porque tiene que cambiar muchas cosas, porque los predios tienen que mejorar, el estadio tiene que estar en otras condiciones, y un montón de cuestiones más que tiene que mejorar, tiene que generar otros recursos, con los recursos que ha generado hasta acá. Si bien yo no desconozco, porque lo único que, a ver, si por algo me caracterizo es no opinar como uno u otro quiere para quedar bien o tribunear. Yo tengo claro que Independiente pagando estas inhibiciones ha pagado en esta gestión 14 millones de dólares para los problemas que tiene, lamentablemente no alcanza. No alcanza. O paga estas consecuencias. Cinco, cuatro partidos sin contar con los refuerzos. Entonces, las inhibiciones, que es el punto de eclosión que hizo en que la gente se manifieste contra la dirigencia, tiene esta raíz, tiene este fundamento. La gente está enojada y tiene razón. Y el club le tiene que dar una explicación, espero que esté a la altura, cuando eso ocurra, de decir qué pasó y por qué. Ahora, también hay una exigencia de cambio en lo que se está haciendo de acá. Hay otra exigencia, por otro lado. Yo respeto las opiniones de todos. Yo no comparto. No creo que la solución de Independiente sea un llamado a elecciones. Me parece que eso está colgado un poco del enojo genuino del hincha que hay otro que ve que hay una beta por ahí que se puede arrimar a che, de paso pidamos esto. Me parece que muchos que piden un nuevo proceso eleccionario no saben lo que significa que haya elecciones de vuelta. ¿Cuánto tiempo? No, no, no. Me parece que no hay mucha noción. Incluso un equipo disputando un torneo lo que le podría generar es un equipo. Pero bueno, es otra historia. Ahora, si digo esto, lo dije probablemente en el peor momento de Moyano. La salida de todos los problemas son siempre la política. Esto de que se vayan todos no sirvió nunca en la política nacional menos va a servir en la política de los clubes. No se coman el caramelo aquellos que están enojados de verdad. No existe el que se vayan todos. No existió nunca en ningún lado. Acá no va a existir. Yo cuando digo que la salida es política es porque la salida es política. Porque hay momentos que la política se ponga en los pantalones. no que juega al poliladro, porque yo sé que hay algunos jugar al poliladro. Hay otros que juegan a la batalla naval. y hay otros que tratan de hacer política. Yo creo que la política es de todo. Es de los que conducen principalmente la responsabilidad y también de los que están afuera y hacen política de manera responsable. Responsable es, el dirigente actual tiene que abrirse al dirigente que está afuera y consensuar algunos acuerdos para que el club tenga una conducción mejor. Ahora, política en serio. Política es bajarse del parabalancha. Política no es invertir plata en las redes sociales con algún muñeco para generar determinado escenario. Política. La política, cuando todos hablan de añorar ese viejo club, están hablando de la política del club, ¿eh? De que los tipos que se puteaban pero podían tener un bien en común que era independiente. Yo vi 800 millones de asambleas de tipos que se puteaban de un balcón a otro y se decían 200 barbaridades, pero el fin era que le vaya a vivir independiente y se mataban, y se mataban. Pero hoy la política la política está porque hay cosas que podemos contar y hay cosas que no puedo contar hasta que no tenga la prueba. Pero estamos en la letrina de la política, ¿eh? El nivel político hoy es bajísimo. Es bajísimo. El nivel de discusión política que tiene el club, que para mí es la salida que tiene el club, que es política, es desastroso. al borde de una bolsa de gatos. De todos, ¿eh? De todos, de todos, de todos, de todos, de todos. Yo quiero que vuelva la política del club, pero la política. No los soldaditos de plomo, la política. No la banda de los copitos, no. La salida de la política. No los abac Montiel. No, no, no. La política de verdad. Por eso, ojo cuando se pide cambiar así, que venga cualquiera y haga una agrupación, porque esto se conviene en cualquier cosa. En cualquier cosa. Uno puede tener distintas miradas. Siempre voy a respetar a tipos que están en la política que outsiders. Siempre. Siempre voy a respetar, como hicimos siempre en este programa. Pero no se coman ese caramelo del que se vaya. Porque es mentira. Es mentira. No existe. Suena fuerte, suena lindo y suena bien. Pero no, no, no. No existe. Quería decir esto para redondear y abarcar algunas cosas que pasaron ayer, pero creo que que es la raíz del problema. A laburar. A laburar. Basta que laburen cinco en el club todos los días. Basta. Se terminó ese club. Basta. Basta. Basta.